12, 14 minutos. Abrí el programa comentándoles mi preocupación por el clima de violencia que está atravesando a la Argentina, que ayer tuvo este episodio tan desagradable y repudiable del ataque al youtuber libertario. Y se me ocurrió que podría ser interesante escuchar a Marcelo Duclos. Marcelo Duclos ha estado con nosotros en algún momento en el pase con Ernesto. Es periodista, ha escrito un libro que ha tenido amplia difusión junto a Nicolás Márquez sobre Milley. Se llama Milley y la revolución que no vieron venir. Para que algunos más lo ubiquen, estuvo tocando, porque es bajista, en el acto que hizo Milley en el Luna Park, donde cantó. Bueno, esa banda estaba integrada también por Marcelo Duclos. ¿Cómo andas, Marcelo? Rinaldo 7K se te saluda en Radio Con Voz. Hola, querido Rinaldo, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, ¿qué estás viendo vos? Yo dime mirada y te soy sincero, ¿no? Creo que este clima de violencia que atraviesa redes sociales, que ahora se ha trasladado a la calle, tiene un origen y el origen, a mi modo de ver, es Javier Milley. Bueno, yo no comparto con el diagnóstico, porque la cuestión de la agresión, del kirchnerismo y de la izquierda no es nuevo. Esto es algo que yo personalmente lo tengo visto, registrado, hace un montón de tiempo. Lo que ahora ocurre es que aparece realmente un contrapunto en la política, nada menos que en la presidencia, con un espacio que tiene amplio respaldo en la juventud y jóvenes que lo apoyan. Entonces, lo que antes era una cuestión unilateral de un solo lado, ahora tiene como una cuestión de respuesta. Yo tengo pero decenas de anécdotas de contarte de situaciones de violencia que tuve con esta gente, por decirme gente de alguna manera, y son muy previas a la aparición, siquiera de Javier Milley, de la política. Yo estaba hace muchos años en una mesita, en Corrientes y Pueyrredón, repartiendo proyectos con la cara de los de Murphy en el marco de una elección. Venía la cámpora, hubo zona liberada, creo que todavía la Policía Federal respondía al Gobierno Nacional, la gente que estaba en otros puestos de otras mesas políticas, directamente se fueron. Y yo solo, me hicieron un cerco, me salvaron literalmente la vida de los comerciantes, y faltaban 10 años para que Javier Milley aparezca en la televisión. Y te cuento esta, porque no te quiero robar tiempo de prueba, te puedo dar 20. Ahora, Marcelo, yo decía hace un rato, nunca antes un presidente insultó tanto, nunca antes un presidente generó tanta división de forma explícita. Yo sí también recuerdo que hubo hechos violentos, sin ninguna duda, durante el kirchnerismo. Yo no avalo la violencia de ninguna especie y contra nadie, no me importa quién sea, si es Grabois o es, en este caso, este muchacho que fue atacado ayer. ¿No te parece que el presidente hace un ejercicio del discurso violento? Son dos discusiones absolutamente distintas. Lo primero que te invitaría a hacer a vos, Ginaldo, porque realmente creo que, bueno, más allá de la diferencia que podamos tener, me parece que eso es un tipo sensato, cuando yo viví una situación similar a la que vivió Ferran ayer, vos sos el único periodista que mandó un mensaje diciendo, la violencia la repudio siempre, y después de eso empezamos a discutir. Me espanta mucho, muchos periodistas de San Dito Pineros, que hay gente como Frank Pizá, o que Marianito, ¿no? Son periodistas. Sí, son periodistas. Algunos tienen título, algunos no tienen título. Ejeron que la comunicación, más allá de la definición de la RAE, es un periodista muchas veces mucho más impulsos que muchos otros, porque, por ejemplo, nosotros dos, nosotros dos en la actualidad, trabajamos en un medio y cogramos un sueldo, tenemos un libro en la calle, y cogramos regalías. Los periodistas inventaron medios. A ver si entendemos eso. Es súper meritorio. Entonces, como le decíamos en su momento a los conductores de 678 y otros programas, le seguíamos diciendo periodistas, y como a Cintia García, que estaba en 678, y hoy está en la televisión diciendo cosas que a mí me espantan, como la justificación del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, le seguimos diciendo periodistas. Pero está bien, Marcelo, no es el punto, ¿eh? Yo te preguntaba... Bueno, estamos hablando de la agresión a periodistas. Sí, está bien, no importa, está bien, la agresión a cualquiera. Mira, yo te pregunté algo puntual, porque me interesa tu opinión, como periodista y como... Perdóname, déjame te encuadrarlo y después te escucho todo. Me interesa tu opinión. Como periodista, como alguien muy cercano en la ideología a mi ley, y como biógrafo de mi ley. Yo pregunto puntualmente. Nunca antes, en democracia, hubo un presidente que propició tanto el enojo, el odio, el insulto y la división. Me refiero a un presidente. Yo no sé si es estrategia política, si está midiendo las consecuencias que esto puede tener. No creo que mi ley se mueva por cuestiones de estrategia. Hay violencia y violencia. Realmente, para los que estuvimos en la vereda de enfrente, en otros momentos, donde teníamos el teléfono pinchado, donde teníamos carpetas en la FIDE, esas cuestiones a mí me resultan más preocupantes que lo de surdos de mierda. Entonces, le cojo cuando hablamos de si un presidente ejerció o no ejerció la violencia. Porque, por ejemplo, Alfonsín llegó a la gobierno recitando el preámbulo y el gobierno hizo la estrategia donde no solamente periodistas, sino que hasta Mierda Alegrán se tuvo que ir de su canal. Entonces, si te interesa mi opinión personal acerca de ciertos dichos de Javier Miguel, a mí eso no me gusta. Pero no me gusta, ¿por qué? Porque yo soy partidario de este gobierno y yo veo que eso le trae críticas y ningún beneficio. Entonces, la verdad, si puedo decir que lo haga, prefiero que no lo haga. Ahora, me parece que estamos poniendo de luz y reconociendo como violencia a una cuestión de contestación. Bueno, porque esto me hace acordar en muchos sentidos de lo que pasa con Israel y Gaza, que justamente coincide los que están de un lado y los que están del otro. Al presidente se le dijo absolutamente de todo en la campaña, pero de todo. Yo me acuerdo que una periodista en televisión cuando llamó a votar a Maza diciendo que me voy a votar en mi ley, porque Miguel tenía un comportamiento incestuoso y que tenía una relación... Está bien, pero se le dice a los presidentes de todo, todo el tiempo, ¿no? Que se le ha dicho de todo a Cristina, se le ha dicho de todo a Macri. Eso es algo habitual. Cuando uno ejerce un cargo público, cuando nosotros también estamos en el periodismo, seguro que terminamos esta conversación y te van a decir de todo a vos, me van a decir de todo a mí. Digo, a mí lo que me parece muy singular es tener un presidente que esté propiciando esto, ¿no? No alcanzo a entender cuál es la idea, qué es lo que se quiere generar, ¿entendés? ¿Pero qué es lo que está propiciando? Si la persona que estaba en sintonía con el presidente era el que lo bajaron y lo cagaron a la trompada, ¿qué estamos diciendo? ¿Que porque en mi ley dice surdo de mierda, los otros salen y corren y estamos locos? No, 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 pará, ha pasado esto ahora, pero también lo han agredido a Márquez. Hay un clima que se está caldeando y yo me pregunto si no sería el presidente de la nación que gobierna para todos los argentinos, una persona indicada para frenarlo, no para expandirlo. Yo creo que él puede hacer un aporte, yo creo que toda la política puede hacer un aporte, yo creo que los medios pueden hacer un aporte, pero lamentablemente estamos en un sector de la sociedad que tiene una violencia y una violencia tan grande que yo creo que va a ser absolutamente independiente de lo que haga o no haga el presidente. Lo que se puede hacer desde este lado es ser inteligente y no darle excusas. Pero esta gente es violenta desde que el feminismo ha llegado al gobierno. Yo me he tenido que ir de mucho lugar por expresar una... Yo era chico y dije que no había que privatejar a la línea de esa sentencia y a mí me lincharon de un bar. Me lincharon y ninguno de nosotros conocía quién era mi ley. O sea, una chica estaba apuntando firma para el aborto antes de la primera discusión parlamentaria de vuelta. No sé si ni siquiera se hubiera salido. Cuando recién el tema se instalaba, dije, disculpame, no te voy a firmar porque yo estoy en contra del aborto. Y la de la luna me escupió en la mitad de la calle. Está bien, está bien. Mi ley no tiene la culpa de eso. No, mi ley no tiene la culpa de eso. Entonces, ¿se puede hacer una contribución desde el gobierno, desde los medios, desde todos lados, para bajar los ánimos? Yo creo que sí. Y con respecto, como persona que quiere que a este gobierno le vaya bien, a mí me encantaría que a mi ley lo haga porque va a dejar expuestos. Y en el caso de que esto suceda y que se bajen los humos de ahí y bajemos todo un cambio, ¿qué vamos a ver? Que al expulsar otra cosa, la izquierda y el kirchnerismo se van a comportar de la misma forma que se comportan. Y en todo caso sería una buena idea porque no van a tener ninguna excusa. Siempre la van a encontrar la excusa. O sea, hay una disociación total de las causas que se despienden con lo que se dice. Bueno, yo cuando fui a cubrir la última vez que fui a cubrir una marcha opositora porque dije, no me quiero exponer porque no tiene ningún sentido. En un momento se rompe un vidrio en una pizzería que estaba en la zona del Congreso. Yo me acerco y le pregunto al encargado de la pizzería si el vidrio lo rompió. ¿Quién lo rompió? ¿Qué pasó? Y el tipo enojadísimo me dice que eran los manifestantes. Un par de personas de los manifestantes. Y me dicen, no, fuera policía, fuera policía. Ahora, Marcelo... Me terminé rinchando porque yo no fui a preguntar quién rompió el vidrio. Pero rinchando, ¿en serio? Me escupían los tipos y me tiraba la rima. O sea... Pará, te hacemos alguna pregunta más que te quiere hacer mi compañero que estoy muy mal de tiempo, Marcelo. A ver... Dale, 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 Ronaldo. Walter Garbani nos saluda, Marcelo. No, porque uno te escucha y da la sensación como que todo el tiempo recae la violencia sobre el sector de la izquierda, de kirchnerismo. Sin embargo, el periodista, el youtuber que ayer fue agredido tenía en sus redes sociales múltiples comentarios diciendo, zurdos van a correr o agresiones verbales fuertes. Independientemente de que nunca se justifica la violencia, ¿no te parece violento también el discurso que están llevando del otro lado? Me parece que es muy complicado... Es muy claro cuando repudiamos la violencia física. O sea, hay una cosa que se puede hacer y una cosa que no se puede hacer. ¿Pero cómo debería interpretarse el zurdos barran a correr? ¿Que es metafórico? Sí, qué sé yo. Hay una juventud que en su adolescencia fue bardeada y recontra-rebardeada por la izquierda y que ahora está envalentonada porque se da cuenta que ya no solamente los zurdos, se hacen los locos y eso también se hacen los locos. Yo le diría a los de este bando no se hacen los locos porque los que son los violentos son los zurdos porque estamos contando una, otra y otro caso y son decenas de casos y siempre los que agreden físicamente son esos. Entonces, ¿cómo es para regular la cuestión de que nadie diga una cosa en internet en sus comentarios y me parece muy difícil de poder llegar a avanzar con eso? Y el presidente ayudaría, Marcelo, ahí tenemos una gran diferencia. El presidente podría hacer un aporte grande. En el último discurso metió 29 insultos. Está difícil así. De vuelta, yo creo que el presidente se perjudica muchísimo más eso porque si hoy en la discusión parlamentaria ¿qué le suma al gobierno? Nada. ¿Qué le suma a la oposición? Una justificación para lo que está pasando. Pero nunca se justifica. Es algo nuevo. A ver, en este país en su momento una gran mayoría se llevó a justificar la desaparición de personas porque había terroristas que secuestraban y ponían bombas. El algo habrán hecho lamentablemente no es nuevo. Yo creo que la discusión democrática argentina había dejado muchas cosas en clara que lamentablemente por lo que estoy viendo en el medio no es aceptar la conversión. Yo quería, ¿no? Bien. Gracias por sumarte a esta discusión, Marcelo. Por favor, un placer y un abrazo de todos. Marcelo Duclos es periodista, es el autor de Mi Ley y la Revolución que no vieron venir. Alguien que, bueno, está muy cerca de Mi Ley, ¿no? Y queríamos también darle la posibilidad de dar su opinión. Son las 12.26 minutos.